El enduro es una modalidad en las competencias secuestres, donde los suboficiales de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación han dejado en alto el nombre del Ejército Nacional. Como todas las mañanas, el Cabo II Portocarrero llega a las caballerizas para iniciar su jornada, con el que se ha convertido en más que un compañero de competencias en su amigo fiel. Marún, un ejemplar de raza árabe, debe estar en las mejores condiciones, por eso hay que revisar con detalle. Ya con todo listo, salen para iniciar los ejercicios que son necesarios para fortalecer las capacidades del caballo y el jinete. Desde hace dos años, el Cabo Portocarrero es uno de los integrantes del equipo militar de enduro. Ha sido un largo proceso de adaptación, pero con el paso del tiempo y el constante entrenamiento, las técnicas y el acondicionamiento físico han sido fundamentales para mejorar los niveles competitivos. Tiene que aprender a saber las características del caballo para poder compaginar bien con él y ser un dúo para que en la competencia sea ágil y se pueda responder a lo que se quiere. Ya son varios eventos deportivos donde este suboficial del Ejército Nacional ha demostrado su talento en esta modalidad. El pasado 30 de noviembre fue campeón nacional en 40 kilómetros, un logro significativo para su carrera y del que se siente muy orgulloso. En la competencia tenemos que ayudarle al caballo en las partes donde es de montaña y bajada para que el caballo no se estropee. Entonces, por eso tenemos un plan de entrenamiento que es en la cual nosotros hacemos trote, vamos al gimnasio, más que todo subimos, caminamos para que así agarrara un buen estado físico y poder tener una buena resistencia. El Enduro Ecuestra es una modalidad relativamente nueva, que consiste en realizar muchos kilómetros con el caballo. Cada cierto tiempo se hacen chequeos veterinarios, por eso es tan importante que tanto el animal como el jinete estén en excelentes condiciones. Es una modalidad bastante difícil, ya que se compite prácticamente contra el veterinario, o sea, contra el chequeo veterinario. Después de hacer una etapa de 35, 40 kilómetros, llega a hacer un chequeo veterinario donde le revisan absolutamente todo al caballo. Actualmente el equipo militar de Enduro entrena arduamente con miras a los campeonatos mundiales. Es una meta propuesta y para eso están comprometidos al 100%. Hacemos unas exigencias fuertes de galope, tenemos una cantidad de vueltas determinadas en unos tiempos determinados para galopar a una velocidad adecuada. Por ejemplo, generalmente galopamos a 450 metros por minuto, que es un galope bien fuerte, casi como en el hipódromo. Suboficiales que han representado al Ejército Nacional en distintos escenarios, donde demuestran su profesionalismo y dedicación en estas disciplinas ecuestres.